La razón de ser de Reforestamos México es asegurar más y mejores bosques. Buscamos que las comunidades que viven en ellos y de ellos tengan desarrollo sostenible y de esta manera vivan en armonía con los bosques. Tenemos una iniciativa que se llama Joven Empleador Forestal, donde fomentamos que los jóvenes de comunidades rurales aprendan temas de emprendimiento, de manera que generen soluciones que resuelvan los problemas sociales y ambientales de sus comunidades. Durante 7 años hemos trabajado con jóvenes de comunidades rurales, sumando a su conocimiento técnico los conocimientos de emprendimiento, que les permitan generar soluciones para los problemas de sus comunidades. Hemos trabajado con más de 7 mil jóvenes en más de 65 universidades y lo que comenzó en México ha sido replicado en Latinoamérica. Joven Emprendedor Forestal me inspiró porque conocí grandes personas que me enseñaron que con esfuerzo los sueños se pueden hacer realidad. Gracias a Joven Emprendedor Forestal, tanto alumnos como maestros nos hemos vuelto más integrales. Vemos al bosque desde otro punto de vista. Joven Emprendedor Forestal me inspiró por sus objetivos de tener más y mejores bosques a través de emprendimientos por jóvenes como nosotros, que estamos dispuestos a transformar y resolver problemáticas del sector forestal. Joven Emprendedor Forestal me ayudó mucho a emprender porque gracias a eso tuve más visiones de lo que era el emprendimiento y llevar a cabo un negocio. Gracias a Joven Emprendedor Forestal hemos podido fortalecer en los estudiantes de la carrera de Manejo Forestal Sustentable el espíritu emprendedor, gracias a las conferencias y talleres que han impartido tanto a estudiantes como a docentes. Joven Emprendedor Forestal me inspiró porque es un programa principalmente enfocado a estudiantes para que resuelvan problemáticas que se encuentran en el sector forestal. Joven Emprendedor Forestal me inspiró porque son capaces de imaginar ideas con un potencial multiplicador, que envuelven no solo el pensamiento, sino que involucran la acción. Me refiero al instinto que nos mueve a materializar las ideas, a la expresión de incubar y dar vida a proyectos. El resultado es que tanto maestros como alumnos nos hemos vuelto referentes para otros compañeros, todos queremos participar, todos queremos emprender, todos estamos buscando cuál es el nuevo proyecto a seguir. Ahora con mi emprendimiento me he dado cuenta que debo esforzarme por lo que quiero y ha sido un gran impacto en mi vida porque he visto las grandes cosas que puedo llegar a hacer. Que los jóvenes han desarrollado una mayor capacidad de observación, para identificar los problemas que se presentan en sus comunidades y sobre todo la capacidad de análisis y han desarrollado una mayor creatividad para hacer propuestas de solución que sean sustentables y acordes a las condiciones en las que nos encontramos. Ahora con mi emprendimiento de tablas deportivas hemos podido materializar lo que alguna vez fue una idea, creando la sinergia entre las comunidades, el deporte y el sector forestal. Ahora con mi emprendimiento me siento muy satisfecha porque hemos estado avanzando muy rápido e incluso estamos metiendo nuevos productos e innovando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!